MÚSICA Secretario General del Consejo Central de la Juventud Comunista de Venezuela, estamos aquí reunidos, una representación de nuestra Comisión Ejecutiva Nacional para meter este comunicado en virtud de los acontecimientos acaecidos el día de ayer, donde el pueblo venezolano y nuestro país fue nuevamente testigo de la acción de un grupo muy reducido de fuerzas fascistas que se vienen reorganizando en nuestro país y que generaron un clima peligroso de violencia en nuestra nación. Nosotros queremos transmitir a la juventud venezolana y a nuestro pueblo la opinión de las juventudes comunistas referente a estos acontecimientos, donde manifestamos que estas acciones, como ya lo hicimos en una declaración pasada, estas acciones responden al desarrollo de un plan general multifacético del imperialismo norteamericano y donde vienen actuando estos pequeños grupos de orientación fascistas que vienen siendo organizados, financiados y dirigidos de forma directa por el imperialismo norteamericano. Estos grupos intentan aprovecharse de difíciles situaciones que vive nuestro país, que vive nuestra economía y que tienen que ver fundamentalmente o que tienen sus raíces estos problemas en la crisis estructural que vive el capitalismo rentista e improductivo que tiene nuestra nación. Nosotros llamamos a nuestra juventud y a nuestro pueblo a no caer en las provocaciones de estas fuerzas y mucho menos hacernos eco de este tipo de acciones violentas y desestabilizadoras. No es con una salida golpista como la plantean estas fuerzas y violentas como pueden solucionarse los principales problemas que aquejan a nuestro país. Es a través del desarrollo del movimiento popular, del desarrollo del poder popular, del avance de nuestras fuerzas en sus niveles de organización y conciencia dirigidas a romper la hegemonía del capital, dirigidas a romper las fortalezas que aún tiene en nuestra economía la burguesía parasitaria que condena a nuestro país a un modelo económico derrotado, caótico, que nosotros lograremos superar nuestros problemas y deficiencias. Por eso hacemos un llamado a las fuerzas progresistas, a las fuerzas revolucionarias, a hacer frente a esta ofensiva de las fuerzas reaccionarias y los convocamos a organizarnos, sí, a movilizarnos, a defender este proceso, pero planteamos la defensa de este proceso desde la perspectiva de su profundización. Es indispensable solucionar los principales problemas que aquejan a nuestro país, problemas como indudablemente existen del sabotaje económico, la corrupción, el burocratismo, la carestía de una cantidad de requerimientos y necesidades vitales para nuestro pueblo, pero esos problemas, los reiteramos, son consecuencias de esa crisis que vive el modelo capitalista, rentista e improductivo de nuestra nación. Convocamos a nuestra juventud nuevamente a organizarnos y movilizarnos para luchar contra el capitalismo, para crear las condiciones que nos permitan superar revolucionariamente el actual estado de cosas en que se encuentra nuestro país, pero a no caer en las provocaciones y convocatorias de estas fuerzas de orientación fascista que quieren sumir a nuestro país en la violencia y en el caos. De igual forma, hacemos un llamado al gobierno bolivariano para que ejerza una posición más fuerte y contundente frente a la acción de estos grupos violentos. Ya basta que estos pequeños grupos intenten incendiar al país de manera impune. Ya basta que cada vez que se lo propongan, desarrollen estas acciones que cobran la vida de inocentes, de jóvenes y de miembros del pueblo venezolano. El gobierno venezolano debe actuar con más contundencia y para ello cuenta con una constitución, con unas leyes y con unas instituciones que tienen la responsabilidad de velar por la paz y la seguridad de nuestro país. Y asimismo, le planteamos a las fuerzas dirigentes de este proceso, del Partido Socialista Unido de Venezuela y de otras fuerzas aliadas, a que avancemos en la construcción de esos necesarios espacios de unidad y articulación de nuestras fuerzas revolucionarias. En el campo juvenil seguimos haciendo un llamado a las fuerzas políticas juveniles organizadas y no a avanzar a la consolidación de un amplio y poderoso movimiento juvenil bolivariano de carácter antiimperialista, de carácter patriótico, que levante las banderas de nuestra independencia, que levante con audacia y valentía las banderas del socialismo. Porque desde la juventud comunista creemos que es en la lucha por consolidar nuestra independencia y abrirle perspectivas socialistas de este proceso que podemos superar las calamidades y problemas que hoy padecen nuestros jóvenes como consecuencia de la crisis del modelo capitalista en nuestro país. Es con la acción organizada, política y revolucionaria, combativa de nuestra juventud, de la clase obrera y de las fuerzas populares, que nosotros podremos derrotar los problemas que hoy enfrentamos como proceso y avanzar en la profundización del proceso político y revolucionario venezolano. Convocamos a nuestra fuerza a la revolución, convocamos a la juventud a luchar por mantener y mejorar sus conquistas, conquistas que solamente serán posibles en la medida que nosotros acumulemos las fuerzas políticas y sociales necesarias para avanzar en ese socialismo. El capitalismo solo ofrece zozobra, solo ofrece desesperanza, solo ofrece miseria y pobreza a nuestros pueblos. Desde la juventud comunista reiteramos a nuestros jóvenes la necesidad de cerrar filas, de organizarlo, de movilizarnos, de expresarnos en distintas formas organizativas y de lucha en los espacios donde actuamos para luchar contra los distintos mecanismos de explotación que el capitalismo cierne sobre nosotros y avanzar en las tareas de profundización de nuestro proceso que solamente deben darse en su perspectiva socialista. Esta era la opinión que queríamos expresar desde la juventud comunista de Venezuela y convocamos a todas nuestras fuerzas a permanecer alertas, vigilantes y combativas y no impedir que estas fuerzas que responden a los intereses del imperialismo norteamericano, que estas fuerzas que responden a intereses contrarios a los objetivos y aspiraciones históricas, sociales, reivindicativas de nuestros jóvenes, se impongan y demos un paso atrás en estos largos procesos de 15 años que venimos adelantando por consolidar nuestras aspiraciones de independencia y de construcción de perspectivas revolucionarias para nuestra juventud y nuestro pueblo.